Estamos listos señores Empezamos en 3, 2, 1, let's go Importa lo que digas No hay que hacer caso a la gentilla Porque no se pica en sus días Yo voy pa'lante con Dios aunque no me siga Que importa lo que digan y las alhanjas que nos tiran Andamos con el de arriba y anormal que nos persigan Si rompieron al tronco quedarán con las ramas De nosotros siempre hablan y en sus ojos hay escamas Voy perseverante hate hasta el final Aunque el mundo esté gris y gobierne el mal Yo prefiero estar en el reino celestial Que quedarme en este infierno por no ser espiritual Como tú me incitas al pecado No ves lo mal que esa vida me ha pagado Ya desde el hondo he sido rescatado Desde la wig, wig y el clon, clon La gloria empecé a consumir, mir Ahora en paz puedo dormir, mir La gloria dictó su ley Medito de noche y de día Gracias Cristo por ser mi rey Seré como algo plantado junto a corriente de agua Donde su hoja no cae Dale fruto a su tiempo Porque en tu nombre he creído y al tiempo confiando Así que... Te importa lo que digan No hay que hacer caso a la gentilla Porque no se fijan en sus vidas Yo voy pa'lante Con Dios aunque no me sigan El malo prospera para su propio mal No tengo envidia ni como le va Porque es el fondo de todo y es su final Soy happy, sin tener mucho Puedo el lippy, seguro Debajo de mi techo Obvio, aunque por lo millo yo lucho Pero sin lugar ni tranzar mi guancho Brillo sin opacar a nadie Hago la diferencia aunque me pongan 10 Soy blessed Tengo en mi vida cop Y aprendí a hacer el hip hop Sin esto No importa si no estoy en el top Arriba en el cielo como pop Palabritas vienen y van No me interesan lo que digan Hagan lo que hagan, no me intimidan En mi vida estoy sellado por el Espíritu Santo Y hay garantía de que no soy igual Tengo nueva pensión El cielo en los ángeles hacen fiesta Cada vez que uno se arrepienta Santo es el Señor poderoso Es nuestro salvador Que de la condena nos libró con su amor Pagando nuestro sufrimiento con dolor Sabes que en deuda estamos con él Así que No importa lo que digan No hay que hacer caso a la gentilla Porque no se fija en sus vidas Yo voy pa'lante con Dios aunque no me sigan Ya tú sabes Es el emisario de Cristo Taxi Rap Transmitiendo Music Christian Rap Aunque digan lo que digan Ha 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 ha